Antinflamatorias, la Moringa cura úlceras, reduce los tumores, al igual que dolores y la inflamación de la artritis. Este producto controla la presión arterial, restaura la piel, controla el azúcar en la sangre, asma y eleva las defensas del organismo. Y ahora quiero presentarles al Dr. Luis Lazocé, quien viene a hablarnos acerca de este maravilloso producto, la Moringa. Doctor, ¿qué importancia tiene el consumo de este producto? La importancia fundamental es que en un solo producto tenemos la conjugación de tantos nutrientes que a diario no tenemos la oportunidad de consumir. La Moringa te da la oportunidad real de recibir en un solo producto todos los nutrientes esenciales. Doctor, ¿la Moringa puede prevenir algunas enfermedades? Definitivamente, la Moringa, con documentación testimonial en diferentes partes del mundo, hay personas que han dado testimonio de que anemia, presión alta, diabetes, entre otras enfermedades como enfermedades de la piel, así mismo como la presión arterial. Hay personas que consumen varios medicamentos y han reportado que han reducido a su mínimo uso estos medicamentos. La Moringa purifica el cuerpo y consolida el sistema inmunológico, al igual ayuda a prevenir y curar enfermedades como artrosis y artritis. Llame ahora y obtenga este producto en tan solo dos días con manejo y envío completamente gratis. Por eso les recomiendo que para ordenar su Amoringa llame ahora mismo al número que aparece en pantalla. Llame ahora y obtenga este producto en tan solo dos días con manejo y envío completamente gratis. ¡Gracias! 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 Me contagiaron la adrenalina. ¿Dónde estaba a mí? Me subió la adrenalina. ¿A cualquiera? Esa es la idea, ¿verdad, que sí, Miguel? Esa es la idea, subir la adrenalina, cualquiera le sube la adrenalina. ¿De dónde te surge a ti buscar varios exponentes para que el público se entretenga con este ritmo tan bueno? Bueno, esto es una nueva propuesta que me subía a mí dentro de un programa. Yo trabajo aquí en lo que es un programa. Entonces yo hice lo que es la ruta adrenalina. Tú irás presentando cuatro nuevas propuestas. Así como la ruta telemicro. Así mismo. Y cuatro nuevas propuestas representándolas por todos los cuatro puntos del país. Por los drin, discoteca, bares y todos los sitios ahí, los promoción. Es decir, que las personas que deseen tener toda esta gente con todo este sabor y con esta adrenalina al tope. Lo único que tiene que hacerle es llamar a dónde? Tiene que llamarlo al 829-613-1011. Y sobre todo no es solamente lo que es cantar. Sino es donde en el grupo yo les enseño lo que es la educación de los artistas. Muy importante, muy importante. Porque se está perdiendo lo que es la educación. Los artistas nada más lo que quieren cantar y ya. Se trata de la educación, venir puntual. Preparación. Uy, ay, oye, pero ¿dónde te criaste, muchachos? No parece de aquí, de este país. No, claro. Mira, otra cosa. La gente de Estados Unidos, 50-50 Entertainment, Astro Entertainment, que está duro aquí con lo que es el programa de Mía Cepeda. Ay, 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 gracias. Besos a ustedes por estar pendientes. Y ahora llegó el momento de que tanto tú como Gaby, como Cindy, como los muchachos de Corriente Adrenalina, que están súper bien, chicos. Felicidades, lo hacen muy bien. Se preparen porque hay una que dice que ella es la mamá de la adrenalina. Miss Tutti, Katy Ortiz, complementando a la belleza aquí en La Belleza Es Mía. Adelante, Katy. Bienvenidos a Complementando la Belleza. Para mí resulta de gran placer acompañarlos a ustedes durante esos 15 minutos, ya que nuestra queridísima Katy Ortiz está de viaje. Y yo me voy a aprovechar de esto para salir a buscar unas damas que quieran cambiar su apariencia. Y lo lograremos gracias a Enfajadas de Fajas Salomé. Claro que si ustedes lo recuerdan, nosotros buscamos estas chicas, las cambiamos y ustedes, gracias a sus votaciones, la eligen. Así que esto va a pasar, pero luego de una pausa. No se muevan, ya regresamos. Andrea Hair Center en Spa. Enfajadas de Fajas Salomé. Andrea Hair Center en Spa. Un espacio al servicio de tu belleza. Atrévete a lucir una sonrisa perfecta gracias a los expertos de Odonto Estética. Yo confío en sus servicios y los recomiendo. Todos los tratamientos y procedimientos que tú y tu familia necesitan. Llama y verás la diferencia. Visítanos en Santo Domingo Este, Carretera Mella. Teléfonos y dirección. Saludo, permiso. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Lucía. Lucía, dime algo. ¿Te gustaría cambiar algo de tu apariencia? Sí, lo vas a decir. Me lo imaginé. Tú ves como así con una visión. Lucía puede ser la primera enfajada. Pues te tengo buenas noticias. En este momento el equipo de Fajas Salomé se encuentra en esta tienda. Y te tengo la... Te invito a que te enfajes conmigo. Vamos a ir a un vestidor de esos que están aquí. Y en lo que yo busco otras dos participantes, tú te vas a poner tu faja. Y luego que la tengas puesta, vas a decir cómo te sientes con ella. Y vamos a ver si el público de aquí, de esta tienda, me ayuda a que tú resultes ganadora. ¿Te parece? Claro que sí. Pues vamos a hacerlo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuál es tu nombre? Juliana. Juliana. Juliana, dime una cosa. ¿Tú has escuchado hablar de las Fajas Salomé? Sí. Y dime, ¿te has imaginado con una de ellas? ¿Te gustaría cambiar alguna cosita, algunos truquitos? Sí, la barriga. Ay, la barriga, Dios mío. Ese es el tema de todas nosotras. Pues déjame decirte que en esta mañana yo quiero invitarte a que participes en esta enfajada. Es súper fácil. Tú te cambias, te pones una faja en uno de los vestidores, luces o lucimos un antes y un después de tu figura con y sin la faja y luego el público a través de Facebook nos manda sus votaciones a través de Fajas Salomé RD y tú le dices a todas tus amigas que voten por ti y así de sencillo te regalamos tu faja. ¿Te atreves conmigo? Claro. Pues entonces vamos a cambiarte, vamos a embajarte mientras nosotros nos vamos a una pequeñísima pausa y en breve regresamos. Si vives en estos países, puedes incrementar tus ingresos siendo co-distribuidor de nuestras fajas Salomé. Llámanos a los teléfonos que están en pantalla. Haz una increíble plataforma de negocios con nuestros productos. Escríbenos también a la dirección que aparece en pantalla. Impresión digital, tarjetas personales y mucho más. Esto te los ofrecen nuestros amigos de Ucolor. Llama ahora a los teléfonos que ves en pantalla. Si vives en New York y quieres adquirir nuestros productos de Fajas Salomé, la Greñua te los ofrece. Nuestras fajas, los jeans, los body control, todo con ella lo puedes adquirir. Llámala y visítala al teléfono y dirección que aparecen en pantalla. Fajas Salomé, la original. Si vives en Puerto Rico y quieres adquirir tu faja, Cristobalari es tu contacto. Llámala ahora a los teléfonos que ves en pantalla. Fajas Salomé, la original. Ya no hay excusas para adquirir tu faja en Conérico. Tus contactos son Mabel o Wendy Espinal. Llámala ahora a los teléfonos que aparecen en pantalla. Fajas Salomé, la original. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Ay, la veo muy feliz, así muy sonriente, como que si supieran que le tengo excelentes noticias. Dime algo, ¿has escuchado hablar de las fajas Salomé? Claro que sí, sí, la he escuchado, la he escuchado. Qué bueno, ¿y te gustaría cambiar o mejorar algo de tu figura? Por supuesto. ¿Cómo qué, cómo qué? Principalmente este lado aquí, porque después que vi a Lucy, vi a Marielita. ¿Y qué tiempo haces? ¿Qué diste a Lucy? Mi bebé tiene dos años. Ah, ok, todavía quedan aquí. Dios mío, ¿por qué será que eso nos persigue a nosotros? A Katy y a Mía no, por supuesto, pero lamentablemente algunas sí. Pues mire, en este momento yo tengo dos chicas cambiándose. ¿Qué están haciendo? Yo tengo dos chicas cambiándose. ¿Qué están haciendo ellas? Pues simple, ellas están poniendo una faja, cada una de sus 6, y van a participar. O sea, tú y las otras dos, a ver a quién le queda mejor. Van a invitar a su gente, a su público, a sus amigos, familiares, que les sigan y que escriban a través de nuestra página de Facebook. Y así, una de ustedes tres se llevará la faja, pero antes, vamos a enfajarte. Así que acompáñame, mientras ustedes sigan aquí conmigo. Miren a Lucía, miren la hora enfajada. Lucía, ¿cómo te sientes? Sí. Veo que ha desaparecido aquello que te molestaba hace un momento. Claro que sí.